Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The New Life, este programa que preparamos para ustedes para conocer las tendencias después de dos años de pandemia y aprender a vivir de mejor manera y adaptarnos en una mejor forma a este nuestro nuevo contexto y nuestra nueva realidad. Yo soy Sandy Machuca y como cada jueves aprovechar para darles las gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas incluyendo nuestras redes sociales en las que nos encuentran como Radio 13 Digital. No olviden seguirnos, darnos sus opiniones, comentarios, preguntarnos, estamos felices de leerlos y saber qué quieren escuchar en este programa y en todos los demás. Y bueno, venimos regresando de Semana Santa y en esta tercera temporada de The New Life estamos hablando de cinco datos que tal vez no conocías acerca de alguna tendencia y pensando en las vacaciones que espero que todos hayan tenido. Yo según vengo de vacaciones y vengo súper bronceada. Yo amo este color y así me quiero quedar. Me encanta, soy alejita al sol, pero me encanta el color que te da. Así que espero que ustedes también. Así que desde su casa bronceados con una piña colada y quien esté aún de vacaciones. Qué increíble. Hoy elegimos hablar acerca de una tendencia de viajes que ha crecido muchísimo, muchísimo durante los últimos años y que particularmente en la pandemia tuvo gran importancia porque muchas personas decidieron mudarse por largas temporadas lejos de casa. un poco en respuesta a la oportunidad que nos da a trabajar de manera remota con nuestra mascota porque al final para muchos de nosotros nuestra mascota es parte de nuestra familia. Así que hoy hablaremos de esta tendencia de viaje pet friendly que se refiere a... O bueno, ahorita les vamos a decir a qué se refiere, pero que básicamente radica en que viajemos con nuestra mascota que para muchos de nosotros es lo máximo y que no podríamos vivir sin ellos. Así que si tú has viajado con tu mascota o quieres viajar y quieres conocer algunos tips o datos interesantes, este programa es para ti. No te despegues porque vamos a hablar de cinco datos que tal vez no conocías acerca de los viajes pet friendly, esta nueva forma de viajar que estoy segura que a muchos nos encanta. Y bueno, pues ya empecemos de lleno. ¿Les parece bien? Bien. Hablar de estos cinco datos, pero quisiera para todos los que de pronto no están tan familiarizados con el término, empecemos por definir qué significa pet friendly. Y es básicamente un término que utilizamos para describir y diferenciar aquellas marcas, productos o servicios que admiten animales de compañía y les otorgan un trato respetuoso y adecuado. Entonces, el tema pet friendly se ha vuelto una tendencia en muchas industrias y por supuesto la de los viajes no ha sido la excepción. Retomando lo que decía al principio del programa, muchos de nosotros ahora con trabajo remoto podemos movernos a diferentes lugares y trabajar desde allá y sin duda llevarte a tu amigo de cuatro patas o a tu mascota. Es un gran apoyo emocional para todos nosotros todos los días, porque los animales son lo máximo y tienen tanto que enseñarnos y tenemos tanto que aprenderles. Así que bueno, entendiendo un poco a qué se refiere pet friendly, vamos a poner esto en perspectiva de acuerdo a la importancia que tienen para nosotros. Un estudio que hizo Booking.com alrededor del mundo dice que aproximadamente el 72% de las personas que tienen mascota en todo el mundo consideran que es un miembro más de su familia. Me parece que eso es súper importante porque nos da la perspectiva de lo que los animalitos son hoy en día para nosotros. Y de ese 72%, aproximadamente la mitad admiten que disfrutarían unas vacaciones mucho más si pudieran llevar con ellos a su mascota. Entonces es por eso que los viajes pet friendly han tenido tanta importancia y tanta relevancia durante los últimos años, porque al ser considerados parte de nuestra familia, por supuesto que queremos compartir con ellos todo hasta los viajes. Y bueno, aquí en México se calcula que 7 de cada 10 hogares, no familias, perdón, 10 hogares, tienen una mascota. Imagínense, aproximadamente el 70% de las personas o de los hogares en México tenemos mascota, así que ustedes no creen que ya todo el país debería de ser pet friendly, yo sí. Bueno, yo soy súper amante de los animales. Sé que hay gente que no le gustan, pero bueno, por mí, mira, los perros gobernarían el mundo, así se los pongo. Pero bueno, ese es el primer dato que quería compartirles, darles un poco de perspectiva de qué se refiere la tendencia y de lo impactante que está en todo el mundo, no solo en México. Y después de saber esto, vamos a pasar al dato número 2, que probablemente no conocías, y es cuando nosotros decidimos viajar en avión, si eres como yo, que le preocupa muchísimo y me da pánico dejar a mi perro, o sea, tras bambalinas, ya saben que lo documentas y se va y no sabes qué pasa, y de pronto escuchas mil historias y te imaginas mil cosas, y ves cómo tratan a las maletas y no tienes ni idea qué pasa ahí adentro con tu perro, pues para todas esas personas, y que tienen perros pequeños, sobre todo les tengo súper buenas noticias, porque hay aerolíneas que ya te permiten viajar con tu perrito en cabina, o sea, ya pueden viajar contigo, sin necesidad de que vayan en su jaulita, y debes, obviamente, te pido siempre que cheques y verifiques los datos, pero aerolíneas en términos nacionales como Volaris y Aeroméxico permiten viajar con tu perrito si pesan menos de 19 kilos respectivamente, obviamente algunas internacionales, por ejemplo, son American Airlines y Delta, y seguramente si te metes a buscar, hay muchas aerolíneas que ya permiten que tu perrito viaje contigo, que eso a mí me da una paz, porque de pronto ver, bueno, más bien no ver lo que le sucede, creo que nos detiene a muchos para no llevar a nuestro perrito de viaje, pero bueno, esta es una gran opción si quieres llevarlo en un avión, y si tu perrito es pequeño, pues que consideres que ya puedes llevarlo contigo, y lo vas a ver todo el tiempo, y lo vas a estar monitoreando, y va a estar contigo, y te vas a asegurar que esté bien. Y bueno, por supuesto que todos los animales de servicio están permitidos en todas las aerolíneas, pero es muy importante que cheques nuevamente los requerimientos y las especificaciones para que no tengas ningún contratiempo cuando viajes con tu animal de servicio, o con tu mascota si es que vuelas por algunas de estas opciones que ya te dejan llevar a bordo en cabina a tu perrito o tu gatito o tu mascota. Hay varias especificaciones, entre ellos las medidas de su transportadora, pero bueno, ya es una gran opción y creo que eso nos abre las puertas a los que de pronto tenemos un poquito de miedo, así tenemos perros chiquitos, aventurarnos a subirnos a un vuelo con ellos. Y bueno, el tercer dato que quiero compartirte son algunos de los destinos más pet-friendly en México para que empieces a planear tu próximo viaje con tu mascota. Algunos de ellos incluyen, por supuesto, la Ciudad de México, que creo que es una de las ciudades en todo el país más avanzada en este aspecto, donde ya encuentras hasta bebedeos en los restaurantes, incluso afuera de los centros comerciales. Entonces, bueno, la Ciudad de México, si no eres de acá, yo vivo acá, pero si tú no eres de acá y quieres venir a visitarnos, pues son bienvenidos tus mascotas, tus perritos, tus gatitos, son bienvenidos en esta ciudad. Acapulco es otra gran ciudad y otra gran playa para que puedas llevar a tu perrito a pasear. Cuernavaca, que además a la gente que vivimos por acá en la Ciudad de México nos queda súper cerca, y es un cambio de clima y de ambiente muy cool. La Riviera Maya, Cancún, también son grandes destinos en los que puedes explorar con tu cachorro, o con tu gatito o con tu mascota, algunas playas súper bonitas y algunos lugares llenos de naturaleza y muy mágicos. También tenemos la Ciudad de Guadalajara, que también ya está súper avanzada en este tema de los lugares pet friendly, entonces podemos encontrar hoteles, restaurantes, parques, de todo para nuestros mascotas y nuestros pequeños perritos, y ahí los que tengan gatitos. Valle de Bravo es otra gran opción, que también está muy cerca de la ciudad. Sayulita, que es hermoso, 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 en Nayarit, y por acá tengo un par más, que son Querétaro y Michoacán. Yo de Michoacán, la verdad, no estoy tan familiarizada, pero justo encontrando y buscando algunos artículos, leyéndolos, decían que Michoacán es una gran ciudad, bueno, un gran estado, para que podamos llevar a nuestros cachorritos y gatitos a pasear con nosotros. Qué padre, ¿no? Creo que en la medida en la que nosotros demandemos mejores y más servicios pet friendly, seguramente las marcas voltearán y se sumarán a esta tendencia que a mí me parece increíble. Y bueno, pensando un poco en esto, justamente en el estudio de Booking que les mencionaba hace un momentito, se calcula que el 36% de los mexicanos pasarán su viaje en función de si los hoteles donde se van a hospedar admiten o no mascotas. Imagínense la importancia para todo el sector de la hospitalidad, el considerar tener este servicio para los que amamos a nuestras mascotas y que los consideramos parte de mi familia. Yo si pudiera, bien, si tuviera un avión privado, un jet como Cristiano Ronaldo, me los llevaría, bueno, pero a viajar por el mundo a mis perros e iría por todo el mundo trayendo perritos. Yo sería feliz, yo sería la loca de los perros. Pero bueno, otro de los datos que queremos presentarles, que tal vez no conocían y que seguramente les ayudará para animarse a viajar con ellos, es queremos compartirles algunos de los beneficios que tiene el viajar con nuestra mascota. El primero es, sin duda, que tu perrito o tu gatito o tu mascota será feliz viajando contigo, porque no lo vas a dejar de ver, no te va a extrañar. Así que qué mejor razón para viajar con nuestras mascotas, que ellos sean felices. Y por otra parte, tú no vas a estar preocupado de haberlo dejado en alguna pensión o con alguna otra persona extraña, o que te extrañe tu perrito, tu gatito, tu mascota. Así que esa es como, digamos, un beneficio en las dos partes. Ni tú lo extrañas ni él te extraña, así que anímate a viajar con tu mascota. Por otro lado, pues, cuando tú llevas una mascota, eso te obliga un poco a explorar más lugares al aire libre, que eso está padrísimo, porque obviamente no puedes tener una mascota encerrada, así que eso te obliga a descubrir espacios y naturaleza y algo padrísimo. También, pues, vas a estar acompañado 24-7, que eso me parece increíble. Vas a poder hacer amigos más fácilmente. Si eres una persona súper sociable, tú sabes que los animalitos, que si quieres conocer al perrito, al gatito y lo tocas, y entonces vas y haces la plática, o encuentras a otro perrito y se hacen amigos, y ya, bueno, tienes miles de amigos. Son un gran facilitador para socializar y para hacer nuevos amigos, y a mí que me encantan las fotos, y a muchos de nosotros que nos gustan, pues vas a tener fotos increíbles de tu mascota, de ustedes juntos, así que creo que son muchos los beneficios, la parte emocional, de salud, de apego, hay muchas cosas que aportan los animalitos a nuestra vida, así que si tú puedes viajar con tu mascota, estos son algunos de los beneficios, y seguramente hay muchos más que nos tardaríamos años y horas enlistando acá, pero estos son solo algunos para que te animes. Y bueno. Por último, y el quinto dato, son algunos tips que queremos darte para cuando viajes con tu mascota, porque si bien está increíble y suena padrísimo, y todos queremos hacerlo, y es yo creo que una de las experiencias más bonitas de vida, también hay que tener en cuenta algunas cosas importantes si viajas con tu mascota. Entonces, el quinto dato son algunos tips para si estás planeando hacerlo. Lo primero y lo más importante es tienes que investigar los requerimientos necesarios de todos los lugares a los que vayas con tu mascota, incluyendo aerolíneas, hoteles, parques, lo que sea. Investiga qué piden, investiga si pueden entrar, si hay horarios especiales, si no, si hay algún requerimiento especial, para que no tengas ningún problema. También una cosa súper importante es que verifiques con tu veterinario que tu mascota esté en las condiciones ideales para viajar. Eso es súper importante. De salud, emocionales, de todo. Que tu veterinario te ayude a saber si es apto para viajar o si puede hacerlo para que no vayas a tener ningún problema y para que también tu mascota esté súper feliz. Y un poco en línea con esto, te recomendamos también llevar un kit de emergencia con medicamentos básicos, obviamente, con supervisión de tu veterinario. Pero de pronto, cuando cambiamos comida o cuando cambiamos el tipo de agua o lo que sea, de pronto los animalitos pueden tener a lo mejor indigestión o cosas así. Entonces, lleva como un kit de medicamentos básicos por cualquier cosa en caso de necesitarse. Otra de las cosas importantes que te recomendamos es que revises las opciones de veterinarios u hospitales cercanos a los lugares en los que vas a visitar en caso de cualquier eventualidad. Por supuesto, esperemos que no pase nada, pero de pronto también si vas a estar en algunos lugares al aire libre, no falta que lo pique un bicho, que de pronto se lastime una patita, se raspe, lo que sea. Es mejor tener al alcance y muy a la mano cualquier hospital o veterinario cercano en caso de requerirse, esperemos que no, tocamos madera, pero si sucede, estar súper preparados. También es importante considerar la forma en la que la vas a transportar a tu mascota. Ya hablamos un poco de si vas a viajar por alguna aerolínea, pero también hay animalitos que se ponen muy nerviosos si viajan en coche o que no están acostumbrados a las transportadoras. Entonces, debes de considerar muy bien cómo vas a transportar a tu perrito, o si vas a utilizar transporte público o lo que sea, para que vayan súper preparados ambos y que la travesía sea increíble para los dos. Y bueno, también es importante que planifiques las necesidades de tu mascota en cuanto al alimento, en cuanto a la, ya dijimos, la forma en que será transportado, incluso algunos juguetes, que sabes que ellos se duermen con él o que no pueden vivir sin esos juguetes. Incluso poner muchísima atención todo el tiempo a su temperatura, al clima al que vas, porque de pronto le puede dar un golpe de calor. En fin, siempre estar al tanto de las necesidades que tenga tu mascota y a lo que está acostumbrado. Y también no de pronto sacarlo así, pero por completo de su hábitat, y llevarlo a lugares extremos a los que no está acostumbrado. Por eso le puede provocar, además de un tema emocional, pues algo físico le puede provocar algún malestar o algo porque no está acostumbrado a ciertas temperaturas, a ciertos climas, a cierto tipo de pisos, etc. Entonces es muy importante que tengas en cuenta las necesidades de tu perrito, las características de tu perrito, cómo juega o cómo lleva todo el día a cabo sus actividades, qué es lo que hace, qué es lo que no le gusta, que todo, todo para que vayas súper preparado. Y nuevamente, para que las vacaciones, lejos de ser un dolor de cabeza, sean algo increíble que les permita conectar aún más, explorar lugares juntos, que no se extrañen mientras estás de vacaciones. Y estoy segura que además te vas a poder quedar más días, porque ese tema de, ay, ¿con quién lo dejo? no va a estar presente ahí. Así que ese es el quinto dato que quisimos presentarte acá en The New Life, en Radio 13, esperando, por supuesto, que seas de estos aventureros que se lleven consigo a su mascota, porque eso nos va a permitir también que haya cada vez más marcas y servicios que se sumen a la tendencia pet-friendly. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Alguna vez has viajado con tu mascota? ¿Estás planeando viajar? ¿Se te antojó con estos tips que te di? ¿O no tanto? Cuéntame, por favor, cuéntanos tu experiencia si ya lo has hecho. O cuéntanos tips si tienes para algunos de nosotros que pronto nos han animado a subir a sus perritos, a los aviones. Cualquier tip o información es súper bienvenida. Estamos siempre felices de leerlos, no solamente acá en el programa The New Life, sino en toda nuestra programación. Felices de escucharlos y atender sus solicitudes, también contestar sus preguntas, o interactuar y platicar un poco de los temas que vemos cada semana en nuestros programas. Así que por esta semana me despido. Les mando un abrazo enorme a todas y a todos los que nos escucharon. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme un jueves más y nos vemos en el próximo episodio de The New Life. El próximo episodio de The New Life